¡Suscríbete al canal! Podría haberlo comprobado fácilmente mirando un vídeo antiguo, pero no lo hice. Al final conseguí acordarme. Chakwas es la doctora, Chambers era la pelirroja que estaba aquí. Creo que era la pelirroja, ¿no? Voy a... básicamente este vídeo probablemente sea investigar un poco la nave, a ver qué coño pasa por aquí. Bueno, ¿tú dónde coño vienes y por qué? Vaya. Si os hubierais quedado en Londres, seguramente el acento no lo han... O sea, son londinenses, ¿vale? Eso no sorprende a nadie. El acento lo tienen súper marcado. Para el Estado supongo que sea una colonia llena de londinenses, porque joder, qué acentaco. No digas eso. O sea, que te dan una beca en los militares, guay. Estoy sorprendido de que estás preocupando por una pelirroja. Tenemos problemas más grandes ahora mismo. No, no creas que me. Ver a los Reapers en la Tierra fue terrible. Pero no me ayudaré a nadie por caer en las lágrimas aquí en la CIC, ¿no? Ser aquí en la Normandía ayuda. Si alguien en la galaxia puede evitar a los Reapers, es tú. Ya lo sé, ya he matado a dos. Los mensajes y manejar la intel estratégica te ayudan en cualquier manera. Y es valioso. No he entendido nada de lo que ha dicho ahí, pero vale. Vale, supongo que eso es todo. Podría llamarle por su nombre y no especialista, pero bueno. Oh, Dios, me han cambiado la inteligencia táctica. ¿Y ahora qué? ¿Verbicio de entrenamiento y combate avanzado? No, por muy grande que pongáis el botón, por muy importante que me digáis que es, es una gilipollez. Me daban un trofeo, me parece, por hacer los tres... Vídeos del combate avanzado que había en el Mass Effect 2 y no lo conseguí porque no me salió de los huevos verlos. Ahora no va a cambiar esto. Terminado privada, vale. Oh, Dios. Todos estos son los... Me decías que tenía un correo, pero esto no es un correo. Esto es un montón. Esto es un... Fichero de spam ya, macho. Ya acabo de llegar. Buf. Vale, necesitamos que hayas un lado de Cerberus que hay en el planeta de Santum. Te informaré cuando... Bla, bla, bla. Muy bien. Esto parece misión secundaria. Vale, me reincorporan en la marina de la alianza ahora. Esto es de... Vale, esto básicamente... Es una carta protocolaria, básicamente. Digo, hay una... Esta de intercepción, no, pero vamos, no es nada. No es ninguna misión de verdad. A ver, ¿qué es esto? Comunicado de alerta. Estado de alarma, tal, tal, tal. Presencia enemiga en el sistema solar. Bueno, eso ya los callamos todos. Evacuar el sistema solar. Vaya, nada. O sea, no es nada. Es una comunicación de emergencia de hacer... Sí, defenderos contra los segadores. No es nada sorprendente. Mi perro. ¿Qué es esto? Asunto, mi perro. Trabajé con el contratista en la interfaz áptica de la Normandía. Me dejé a bordo a mi perro Meca. Ahora me encuentro en Terranova. Coño, se ha ido a la serie esta cancelada que había de los dinosaurios. Se ha molado un huevo. No sé por qué la cancelaron, macho. Terranova estaba guay. Y no me gustaría que te veas la operación de desviarte millones de kilómetros solo para pasar a devolverme a la perra. Ah, ¿es una perra? Hace un momento era un perro y ahora de repente... Mi perro. Y de repente ahora es una perra. Por favor, cuida de ella. Claro que sí, hombre. Le gusta explorar o liquear rastros químicos y los enchufes de 750 voltios, igual que a mí. Somos tal para cual. Gracias y siento las molestias. Te prometo que no te dará mucho... ¿Quién es Andrea Brown? No lo sé. A ver, esto es bueno. Armamento DN7. No sé qué es, pero el solo nombre ya me dice esto es bueno. Tú y tu inteligencia artificial me has necesitado varias armas reservadas para N7, ¿vale? Es una cosa... No sé todavía... Llevo todo el Mass Effect 2 sin saber cómo referirme a la inteligencia artificial. Porque en los vídeos la llaman... O sea, por la propia voz. Los personajes que la llaman IDI, ¿no? Creo que le dicen IDI. Y aquí me dicen SID, porque traducen el nombre. Me jode muchísimo cuando traducís cuando en los juegos y en las películas. Y en todo eso se traducen las iniciales. Las siglas. Macho, son unas siglas. Invéntate lo que dicen. No traduzcas lo que dicen y cojas esas siglas. Porque es ridículo ver a un personaje decir IDI o IRI. Es que no sé cómo lo dicen ahora mismo porque como no me fijo tampoco tanto... Y luego ver SID, SID. No sé, son dos palabras que son muy diferentes y me saca de quicio. Probablemente la llamaré como me vaya saliendo de los huevos de vez en cuando. O sea que... Así que bueno. ¿Ahora qué demonios estaba? ¿Habemos hecho bla bla bla? ¿Te deseas la mejor suerte? Sí. He dejado las armas en tu armero. Podrías haberme dicho eso y ya está. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Agencias colaboradoras de la red de noticias de Alianza. Por un tío que no me pienso pronunciar su nombre porque parece complicado. Creo que está diciendo que los cuarenos están pirando por ahí. Los cuarenos que están huyendo por ahí. Por lo visto huyendo de los... De los segadores. No saben dónde se encuentra la flota cuariana básicamente ahora mismo. Y afirma que por ahora tienen otras preocupaciones. Sí, es razonable. Bueno, sí. Los cuarenos están por ahí perdidos. Guay. Regalo de bienvenido. Esto es bueno. IDI o SID. Tienes que enviarme un correo. No me lo puedes decir con la voz esa que tienes. Tan sexy según la... La británica esta como se llame. Chambers 2. Mientras estamos en el dique seco. Joker sugirió que bla bla bla. Como la nave no puede acomodar a las bailarinas que él sugirió. Me decidí por... Me dan una chaqueta con capucha conmemorativa para llevarla fuera de servicio. Eso es lo que me vas a dar. Vale. La sección de ropa de tu camarote. Me está explicando tutorial todavía de las cosas que tengo en mi nave. Igual que el 2. Tengo lo de cambiarme de ropa. Atualización para ti. ¿Quién es este? Gilfo. No sé quién es. Gilfo, perdón. No sé quién es Gilfo. No tiene más que hacer la terminal de la oficina de la doctora Tessoni para decidir cómo y cuándo aplicarla. Vale. Misión de prioridad. Esto tiene buena pinta. ¿Es Eden Prime? ¿Tenemos que ir a Eden Prime? ¿Cerberus está atacando a Eden Prime? No sé. Un artefacto proteano. Momento. ¿Nos hemos dado cuenta de que Cerberus ha descubierto un artefacto proteano importante en Eden Prime? Esto no lo hemos vivido ya. Parece la razón para que atacaron la colonia. Necesitamos que te infiltres en ella y recuperes el artefacto. Vale. Tenemos misiones interesantes. Pero primero quiero ver mi nave. Quiero dar una vuelta por mi nave. Pero esa misión parece importante, de verdad. A ver, ¿quién ha sido el tonto que ha bloqueado la entrada? Aquí había otra entrada antes. Bueno, ya lo veremos. Primero voy a hablar con Joker, que no he hablado todavía con Joker. Después de la ronda esta de mensajes súper inútiles. Bueno, mando una misión en Eden Prime. Eso tiene que ser interesante. Pues eso espero. Joker, ya te... Levántate o algo a saludar, ¿sabes? Cuando el oficial entra en cubierta. Sabemos todos que puedes andar. Comandante, ya sabes, tuve mis dudas sobre el consul. Pero después de años de ignorar tus noticias, están finalmente dispuestos a subir y decirles que no pueden ayudar. Me hagan años denunciar la amenaza. ¿Crees que estarían preparados ahora? Estaba esperando que quizás estén planeando en secreto y solo no contándote sobre ello, porque, ya sabes, Cerberus. Vaya que sí. Aunque no los llegué a colgar nunca, pero... Tal vez debería. Uh, espérate. Originalmente la salida al espacio estaba aquí. Y parece que está aquí de nuevo. Vale, esto es donde salimos de la nave. ¿Qué es eso? Me estáis haciendo aquí reformas que no me habéis contado y yo estoy aquí perdido. Vale. Vamos a suponer que lo del medio sigue siendo un ascensor. Para ir a otros pisos. Ascensor, lo pone ahí arriba. Uh, un momento, ¿ahí cinco pisos? Vaya, me habéis ampliado la nave. No sé si me gusta. Ah, sí que me gusta. Voy primero a los alajamentos del capitán después de un tiempo de carga. Hombre, el detalle... No sé aquí en el 3 cómo será. Parece que la mayoría de los tiempos de carga son el portátil este. Pantalla... La especie de ordenador esta rara. Hombre, ha tardado menos que el 2. Lo bueno del 2 es que los tiempos de carga eran más bonicos. Lo malo es que tardaban un siglo. No, ¿dónde habéis guardado...? ¿Dónde habéis...? No, meneillos. ¿Dónde habéis dejado mi ratón, cabrones? Se han pasado dos meses o algo así desde el Mass Effect 2. Seguro que el ratón sigue vivo. Alguna especie de alienígena de esta seguro que se lo ha comido. Uh, selección de pelotón. ¿Puedo cambiar el pelotón aquí mismo? Aunque ahora mismo no tengo mucho donde elegir. James y Liara. Por lo menos han escondido un poco más cuánta gente puede haber de máximo en tu pelotón. Un momento, un momento. Tienen ya varios aspectos. ¿Qué me cuentas? Coño. ¿Esto mola? Dios santo, qué miedo da. Este lo voy a poner nada más que por la coña, macho. Es un poco extraño. Bueno, sí. Luego... Luego... Déjame salir, por favor. Vale. Ya, cuando vaya a la misión ya pondré al pelotón. Mientras tanto es tontería. Puedo ver... Puedo leer los letrados de fuera desde dentro del baño. Qué útil. Eso, estira de la cadena nada más que porque sí. Coño, ¿un espejo funcional? No me lo puedo creer. Madre de Dios. No, 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 no escatimos en gastos. Creo que... No sé, no recuerdo, pero me parece que en el 2 no había espejo. O si lo había, no reflectaba la imagen. Por algún motivo. Vale. Vamos a ponernos trapitos. Vamos a cambiarnos. A ver, ahora cuando termine de guardar ya me dejé... Oh Dios, el traje de gala del 2. El traje este de... De no sé qué juego era, macho. Esta no es la que tengo ya. Ah, no, es más negra. No está mal. Este es el de la chaqueta, macho. Todo el mundo lo veo con la puta chaqueta esta. No, a mí no sé si me gusta tanto, tío. Puto chándal. Aquí en la nabinchada. Coño, la chupa no está mal. Te vas a quedar con la... Te vas a quedar con la chaqueta de cuero. O sea, más que con el chándal este que voy a todo el mundo poner siempre a separar con el chándal. Me ha de informal. La chaqueta. Qué mola más. Armadura. No hay armadura para mí. Ah, vale. Que es que está cargando. No, no hay armadura de todas formas. Hay varios tipos de casco. Casco de la N7. N7 con respirador. Nah, no respires. ¡Momento! Oye, un momento. Esta no es... Si no es la armadura que tenía en el 2, se le parece un huevo. ¿Pero solo tengo eso? ¿Habré desarrollado eso y no me habré dado cuenta? Nah, por ahora vamos a ir con el estilo normal. Al final acabo para poner una mejora nada más. Pero el material es un poco gilipollez. Vamos a dejarlo como estaba. Y el patrón, nada, también. Luces. Son un poco pequeñas, pero da igual. Seguro que luego en las escenas se ve como un CD de discoteca. Nah, a dejarlo rojo. Ah, sí estamos. Así estamos bien. Le he cambiado. Ahora voy con... Mira, mira, mira. Separ. Está yo un fucker. Hostia. Quedando ambiente ya para cuando te las traigas aquí, cabrón. A saber quién cae en este juego. Nah, supongo que seguiré con Tali por los viejos tiempos. Vale. Puesto de mando. Aquí ya lo he visitado yo creo que prácticamente todo. Vamos a ver en la tripulación si de verdad tenemos tripulación. Ya digo, este vídeo va a ser me recorro la nave e investigo las cosas de la nave. Probablemente sea básicamente en eso en lo que consiste el vídeo. Así que si es muy aburrido, en el siguiente vídeo pasarán más cosas. Lo más seguro, eh. Lo más seguro. Llevo ya aquí 15 minutos y no he hecho nada. Yo he avisado. Eh... De todas formas, lo de conocer a la tripulación es una parte importante de este juego. ¡Oh, Dios! ¿Dónde habéis metido a mi hombre lagartija? Oye, aquí antes había unas vistas del motor muy guapas. ¿Dónde? ¿Por qué lo habéis cerrado? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! Estoy encontrando ya maquetas por ahí, madre mía. Me han escondido. Yo creo que las cosas que tenía... Las cosas que tenía en mi despacho las han empaquetado y las iban a empezar a cambiar de sitio. ¡Timbas ilegales de póker! ¡Guay! ¡Oh, Dios! ¡Cuántas posibilidades! ¡Odio! El bar de la Kasumi. ¿Dónde se habrá ido Kasumi, macho, en este juego? ¿Esto es una sauna? ¿Es una sauna? ¿Una esta de rayos uva? ¡Madre mía la que están montando aquí! Puerta de observación muy bonita, sí. Creo que han ido... Los váteres... ¿Son los de señoras, por cierto, otra vez? No, estos son los de caballeros. Joder, que antes eran los de señoras. No sé, me puedo estar confundido. Pero han conservado casi todo. Han conservado bastante el diseño de la nave original. Genial, pero le han cambiado ciertas cosillas. Está bien, me gusta. Y aquí es donde estaba el Kroggan... No, espera. Esto es una cubierta de observación. Aquí no era el almacenamiento. Aquí no es donde guardábamos a Grunt. ¿Para que no saliera loco y matara al resto de mi tripulación? Yo juraría que sí. Ahora he confundido. Dormitorios. Aquí han hecho cortar y pegar y han puesto lo de un lado en el otro y ya está. Ah, venga ya. Ahora no me dejan entrar a los pasteles de señora. Pues vaya. Qué mala leche, macho. Aquí dejar los cables pelados ahí a la vista. Si no pasa nada. Aquí es la mejor vista para la hora de comer. Ah, macho. Mi querido cocinero murió. Ni siquiera han contratado a nadie para sustituirlo, tío. ¿Y qué comemos? Podrías habernos molestado a alguien. Acaba de... Ha desaparecido algo delante mío ahí. No sé qué coño era, pero era inquietante. Nah, menuda... Menuda fortaleza del corredor sombrío tiene Montagi. Que te ha buscado una nueva nave, ¿no? Podrías haber avisado... ¡Oh, el bicho! ¡Eso es el glifo! ¡Eso es el dron de la barra de Shadowbroker. Doctor Tassoni ahora me refiere a mí como glifo, en vez de infodrone, 95% del tiempo. Si tienes un momento, me gustaría dar tu atención a un terminal en su oficio. ¿Y por qué no me habla ella misma, que estáis sentada, que la he visto? Analyza los pacientes de información. Si encuentras alguna información de datos, puedo investigar los upgrades para ti. Vale, el de las mejores eres tú ahora. Te informaré si encontras datos relevantes. Cuando lo hagas, regresa a este terminal para tus propios. Creo que le han cambiado la voz a este bicho. En el momento en que el doctor Tassoni le gustaría hablar con ti. ¡Haz un plazoso día! Muy bien. Podrías haber empezado por ahí. ¡Haz un plazoso día! 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 ¡Muy bien! Lo harás. Es la guerra que hemos señalado a todos por años. Y si te conoces, Shepard, los harás orgullosos. ¿Qué onda de radiación penetrar en mi cerebro, macho? Solamente de mirarlo aquí. Imagínate lo que es todo el día estar delante de eso. Su puta madre con los brillos. No es una buena cama. No voy a decir que no. Está bien. Pero oye, pues... ¿Giran? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué giran las pantallas de vez en cuando? Me están mirando. Coño, las pantallas giran. Depende de dónde esté situado el que creen que está utilizándolo. Aunque son un poco defectuosas. Si puedes estar desde la cama viendo una película puta madre estilo cine. Cuando las cámaras se giran para acá, cuando las pantallas se giran para acá. Sería un Shadow Broken un poco... Irresponsable. Pero oye, ¿qué más da? Vale, no entiendo la mitad de lo que está ocurriendo aquí. ¿Me quieres decir alguna otra cosa o no? ¿Qué ha pasado mientras sigo estando aquí? Desde que me ayudaste a derrotar al Shadow Broken, empecé a buscar defensas contra los Reapers. Los Protheans eran los únicos con información suministra sobre ellos. Las civilizaciones ancianas no tenían registros. Sabía que el hombre ilusivo estaba huntando por la misma cosa cuando nuestros agentes empezaron a cruzar pasos. ¿Como en Mars? Pensaba que hubiera cubierto mis tráculos. Pero él tenía seguridad allí todo el tiempo. ¿Y por qué fuiste tú misma y no enviaste a nadie? ¿No decías que tienes agentes cuando los agentes se cruzan y todo eso? ¿Por qué vas tú misma? Es que hay que ser un poquillo tonta. Bueno, ¿qué tal te va con el negocio y eso? ¿Has matado a mucha gente? ¿Qué ha pasado con ti como el broker, Leara? ¿Estás explotando en un crucero de Cerberus? No creo que el hombre ilusivo me esperaba que me descarguen mis recursos en una manera tan espectacular. ¿Y qué le ha pasado al novio ese tuyo? Vale, está en el campo, guay. Oye, ¿el bicho este? ¿Eso fue ese drone, tu nuevo secretario? Glyph es una celda de VI que indexa mis funciones de investigación en los datos. No podía trabajar sin ello. Aunque, estoy feliz de que Edie dejó a Glyph en la mesa después de que intentaba reescribir sus tareas. Todo el mundo intenta hackear a mi inteligencia artificial. No sé qué es lo que tiene. Vale. Me voy de aquí antes de que rompa algo. Gracias por el paciente de datos. No sé muy bien cómo funciona esto. Ya lo veremos. No debería haber comprado de munición. Tiene que haber comprado el del escudo, pero tocarle a todo al azar. Es lo que tiene. A ver, medicastra nueva. Te dejo estar en la nave si me invitas a una. Igual que le tuve que invitar yo a la otra doctora. Ahora te toca a ti. Todas tienen que tener algún acento extraño. Dios, se está mirando al infinito. Es lo que quiero. De todas maneras, ahora que estás aquí, me gustaría examinarte. Después de Cerberus, no estoy mucho en pruebas médicas. No hay nubes, ¿verdad? Te te he disparado 20 veces al día y un pinbrick te hace nervioso. Solo necesito hacer un diagnóstico de implante y tomar las lecciones de tu sistema inmune. No me va a gustar el acento de esta tía. No me va a gustar el acento de esta tía. No, no lo fue. Gracias por interrumpirme. Todo se ve bien. ¿Puedo ayudarte a todo? Ya me has... Ya... Menos mal que la cosa esta del brazo sirve para todo, madre mía. ¿Tu familia? ¿Tienes familia? No lo sabía. ¿Tienes alguna familia? Ah. Mis padres están en la tierra. Geneva. La noticia no es buena. Me lo siento. Pero mi hermano está seguro en la Ciudadela. Voy a contar mis bendiciones donde... Sí, hasta que invadan... Yo digo que invadirán la Ciudadela, por Dios. No sé qué hacen los rippers que no han invadiado la Ciudadela todavía. ¿Cómo estás trabajando en un vaso militar comparado con tu clínica de Ciudadela? Todavía no ha empezado, o sea que... Te estás adelantando. Me gusta que tengo un pariente bajo mi cuidado. Puedo realmente enfocarse y conseguir conocer a cada persona. Pero el trabajo que nunca terminan aquí, no puedo ir. No puedo ir a casa, no puedo ir a llamar. Pero estás haciendo una diferencia real. Así que, por estar aquí, también me hago una diferencia. Vale, ¿te falta algo? Tengo que ir a cogerte algo antes de que nos falten. Lucho que la medbay fue una de las primeras áreas que el equipo de Retrofit. Eso es suerte. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendremos que ser autosuficientes? Pues lo tomas por culo. Vale, bien, vale, bien. Y aquí tenemos la inteligencia artificial. Sigue estando aquí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Ah, el robot este. Digo, ¿quién coño tenemos ahí tumbado? O sea, ¿qué está pasando? Vale, vale. El robot este que nos quiso... Creo que es un robot, ¿no? Yo creo que es un robot. Lo parecía. O la, ¿cómo se llame? Esa que nos quiso robar los datos en Marte. Me he quedado picueto. Digo, ¿quién coño sepa? ¿Qué coño has hecho? ¿Y por qué está ahí desnuda? En una mesa random por ahí. Vale. Tripulación visitada. Ingeniería. Este era el último piso, yo recuerdo, en el Mass Effect 2. No sé qué habrá ahora debajo. Eh, no. Vale, no. Me acabo de confundir. En la cubierta de la tripulación estaba, por un lado Kasumi y por el otro lado, Samara. Abajo, aquí en Ingeniería, donde estaba Grund. Vale, ya decía yo que no me sonaba el diseño. Vale, ya está. Ya me he vuelto. Ya sé dónde estaban las cosas antes. Aquí en Ingeniería, donde estaba el motor y todo. Esto no lo han cambiado demasiado. A ver, donde estaba Grund está cerrado. ¿Aquí abajo seguimos teniendo hueco para una persona? ¿En plan cárcel? ¿O han dicho que ya no? Que ya está feo. Oh, Dios, no. Así que... Lo han arreglado un poco. Ya no hay una litera aquí mal puesta. ¿Qué es esto? Ven con papá. Maqueta del Soberano. Míralo. Me están escondiendo aquí los juguetes que tenía Separ Macho y tengo que encontrarlos. Míralo. Venga, maquetas. O la nave del Corredor Sombrío es la mejor. Es la nave de la película Sunshine. Buenísimo. Y aquí es donde me faltan. Tú. ¿Tienes alguna farsa buena para sustituir a los ingenieros que había antes? ¿Tú no moriste? ¿Este no murió en el 1? ¿En la transición del 1 al 2? ¡Dios, increíble! Pero hay una cosa agradable que puedo decir sobre Cerberus es que saben cómo construir un barco. Y sobre eso, Cerberus, quiero decir. Te agradezco una disculpa. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que me gusta? O sea, cuando llegaste a este barco, el Dr. Choc me contactó. Me pidió a que ayuden con su misión contra los colectores. Me refugié, no tenía tu torero, me siento desgraciado por eso. Puedes hacerla en este torero de belleza. Sí, señor. Uh, a ver, ¿qué me puedes decir de la nave? ¿La Nueva Normandía se juntará hasta la antigua SR-1? Se juntará, se explota a la antigua nave. El coro de Tantalus ha sido completamente deshidratado. La SR-2 puede ser casi dosis de la tamaño, pero el nuevo Coro de Tantalus es de tres veces más. Este barco puede volar. Esa nave es más grande que la 1. Si detrás de sus límites, este coro se invitaría a la ingeniería. Gessica es mi equipo, incentivo para mantenerla bien balanceada durante una lucha de fuego. Haz tu trabajo o se va a vaporizar. Próximo. He notado que te ha mejorado las barreras kinéticas con tecnología cyclónica. Debería ayudar a reducir el deshidratado cuando está bajo el fuego de misil. Espero que eso sea menos vaporizados ingenieros. El sistema de la IES ha sido muy mejorado. Puede manejar un cambio más alto de nuestras emisiones. ¿Y eso significa? Podemos hacer saltos más rápidos que la luz mientras estamos camuflados. Es el de FTL otra vez, por Dios. No sabía que de verdad la gente se refería a lo de las altos osos como FTL. O MR... como se llame, ya digo lo de las siglas. ¿Tienes familia? Debería conocerte porque eres el 1, no me acuerdo de ti. ¿Estás bien? Mis padres sirven en Viridian Zenith, un vaso agrícola agrícola. Mi hija es un navegador en el SSV Benjamin Davis. Me aseguro que ambos vasos están seguros bajo la comandad de Hackett. ¿Qué piensas de Edie? Nosotros tuvimos un viaje durante el retrópito. Un poco extraño, en el primer lugar hablando con una A.I. ¿A.I.? Pensaba que Edie se presentó como un VI para mantener las leyes de vosotras. Sí, pero lo vi con ella. ¿Has visto su hardware? El poder de procesos está fuera de las escaleras. Y luego hubo los problemas que continuaron a solucionarse. Si no hubiera tenido una pegada, hubiera dicho que la perdía. Nunca expresaste ningún scepticismo, Lt. Adams. Yo pensaba que mejor jugarla con la A.I. Cerberus, Edie. No ofensa. No lo he tomado. No lo he tomado. A lo largo de que mantienes tus dedos fuera de mis procesos. En el principio intenté desconectarla de los procesos clave sin darme un camino. Es más fácil de decirlo. Pero Joker parecía que confiérsela. Y en el momento en que vi las ventajas. Incluso creía que le gustara. Sí, pues Joker al principio no le gustaba la inteligencia artificial. Continúa, Adams. Sí, sí, señor. Guay. Vale. Mira, han cogido a uno del Mass Effect I del antiguo para soportar la pérdida de aquí, como se llamaran. A lo mejor si no mueren en el 2, porque ya digo... Murieron en el 2. A lo mejor salen aquí y tienen aquí un triángulo de amistad con como se llame del 1. Ya he olvidado su nombre. No creo que lo recuerde. Y aquí es donde tenía que almacenar el Krogan, pero se ve que ya no... ¿Y qué más tenemos? Porque aquí... Ya no recuerdo qué mierdas estaba. ¿Qué? ¡Ah! Aquí estaba Zaid. Y ahora habéis... Aquí... Esto era el procesador de basura. Y aquí tenemos a la periodista. ¿Estás investigando alguna...? Yo creo que estás investigando el asesinato de JFK o algo. ¿Qué son todas estas fotos? Quiero hablar con ella, pero esto sé. Eh... Ah, sí. Mejor. Ah, sí. No, sí. Excepto con la A.I., la hija de la matriarcha, la hija de la matriarcha y el comunicador que puede llegar a la Tierra. Los primeros dos puedo lidar con. Esa última se llama mi atención. Entonces, ¿qué te pones exactamente? Lo que sea que estábando en la Tierra es la historia de la leading. Eso no es opinión, es fact. Más allá de que puedo percibir algunos notificaciones de progresos no clasificadas. ¿Sería? Ustedes solo minas de las ratidades. Gracias. No necesito FaceTime, solo un día para publicar. No he conseguido apoyos. Puedo hacer esto, comandante. Recuerda de decirte sobre el momento en que hice un Elcor llorar. Oh dios, claro, si supiera dónde estoy aquí, pelotón, aquí, pelotón. Antes me habían dado reputación sin más y ahora me han dado reputación y virtud, no lo entiendo. Supongo que no me habré fijado bien en las estadísticas que me han estado dando, pero bueno. Creo que ya está aquí todo visto, vámonos al cubierta de atraque. Arsenal, cubierta, ¿aquí es donde están las armas? ¿No las pueden haber metido en algún piso por ahí intermedio? Ahora tengo la sala de guerra en el número 2 y lo que tenía en el piso número 2, en lo de viajar y eso. Tengo aquí el armamento y esto. Míralo, aquí tengo todo centralizado. ¡Oh, el perro! Este es el perro. Dios puto perro. Cuídalo, dice. Ah, ahora. Así, directamente. Perro malo. No te ha hecho nada, Separ, no seas cabrón. Bueno, es un poco cabrón, no puedo evitarlo, pero vale. Hostia, cómo mola el perro. Estos perros había que matarlos. No recuerdo si eran el más fetuno o en el 2. Me suena que eran en el 1. Eran muy cabrones. Mira cómo mola el puto perro. No sabía que se podían tener de mascota. Pensaba que eran... Pensaba que eran de algo de los... De los Geath. Estaba equivocado. ¿A qué le acabo de dar y por qué? Ah, vale, mi inventario. Vale, tengo... Tengo todo lo que dejé puesto la última vez. Aunque creo que debería quitarme algo por el peso, pero creo que probaré una misión más por lo menos así. Vale, no tengo ni idea qué es todo esto. ¿Puedo comprar? ¿Me hacéis comprar mis propias mejoras? Por favor. ¿Son mejoras o son armas directamente? Ah, mejorar las armas que tengo. Creo que ahora mismo no me voy a poner a toquetearle a esto. No veo que encuentre alguna arma mejor de las que tengo ahora y pueda, y luego me arrepienta. Que el dinero es limitado. O eso creo. Mejor hace Medigel. Vale, esto son... Esto es lo del 1. Esto es lo de... Conseguir... Conseguir... Nuevos contratos. Lo del tío del mercado negro que tenía aquí en mi nave, en el Master F1. Vale, para armas. Oh, dios. Sobrecosto del 10%. Uh, esta armadura muera. Oh, maquetas. Tío. Me habéis subido los precios una barbaridad, macho. Las maquetas las conseguí por 100... Por 100 y 500, tío. No por 1000. Creo que todo esto... Vamos a esperar un momento... Antes de comprar capacidad de Medigel. Esto era interesante siempre. En serio. ¿Esto por qué lo puedo comprar? Por ahora no voy a comprar nada. Aunque tengo dinero... Luego voy a estudiar un poco a ver qué compro y qué no. Anda, no sabía que teníamos piloto de lanzadera. Pensaba que iban solas, si te digo la verdad. Bienvenidos a ti, lieutenant. ¿Qué pasa? Lo siento por solo entrar, commander. Hay mucho que hacer, me acostumbré en las tareas en la mano. Siempre es así. Tienes que tranquilo. Así que te preocupes, Mr. Vega. ¿O es el surveyor que está pasando de nuevo? ¿Qué pasa con nuestras cadenas de almacenamiento, lieutenant? Las cadenas de almacenamiento de almacenamiento están en caos, pero la economía de Citadel todavía está funcionando. Puedo conectar a los redactores de Citadel. Puedo mirar inventario y hacer compras de esta consulta. Cuando me conecto a una nueva empresa, te lo dejo saber. Me costa más para coordinar la entrega a Normandy. Así que es más barato de comprar suplices cuando estás allí. Así que eres mi piloto de shuttle, pero ¿estás montando cadenas de almacenamiento? No fui asignado como piloto de Normandy. No hay mucha necesidad para uno en un navegador de dry dot. Estaba observando el retrofit de la caja de carga. Estoy muy familiar con la operación y mantenimiento de la UT-47 Kodiak y la M-44 Hammerhead. En mi experiencia, me hizo sentido tomarme como piloto de shuttle cuando salimos la Tierra. Especialmente debido a su amor a los colisiones de los colisiones de midair. Para salvar el día, Pentejo. Estos dos tienen algún rollo raro? Para asegurar que la armadura y el shuttle sean correctamente mantenidos y mantenidos. Eh, joder. Bueno, vamos a ver, tú me pareces un poco optativo además. No sé si de verdad quiero saber mucho de tu historia. El Kodiak parece un poco diferente. Buenas ojos, comandante. Esta es la UT-47A Kodiak. La he puesto una al final y ya es distinta. Y le ponéis un núcleo de elemento cero porque como os lo regalan y yo lo tenía que encontrar en todos los planetas por ahí, picando. ¿Qué ha pasado con la M-44 Hammerhead? Ha, fue enviado a los labios de la tecnología para un retrofit. Para garantizar movilidad con una pequeña esocorra, su diseño ha sacrificado a la armadura. Los ingenieros de labios están tratando de mejorar eso. Después de la invasión de Reaper, esos labios son probablemente solo un piloto rebelde. Creo que el coche al que se referían era el vehículo del 1, que es penoso. Han inventado una excusa para decir, no, el coche no existe. Es mentira. Un poco de 10 años. Me asusté en la primera flota, sirviendo en el S.S.V. Hawking. Vuelo a F-61 Trident, principalmente. Me encanta el Trident. Prácticamente danza y en la admo. He gastado tanto tiempo en la tinta como en la volviendo. Tengo un poco de reputación. Así que puedes volar a los luchadores y los arreglar. Sí, y también tengo una necesidad para el procuramiento. Están me guionando para CAG, pero mi habilidad me ha hecho más valioso en comandar un día de flight. Me asignaron a la equipo de Retrofit de Normandía hace unos 5 meses hace para sobrevivir todas las modificaciones de Cargo Day. Si intento leer una revista de coches en el mundo real, no me he enterado de una puta mierda, pero en el universo de Mass Effect. Para los que sois muy aficionados del Mass Effect o de los vehículos de esa fantasía, les dirá algo. Para mí es súper confuso. ¿Tienes familia ahí? Soy un único niño. Llegué a mis padres hace años. Tengo un marido cuando estaba estacionado en Ferris Fields. Ya decía yo que estos dos tenían algo. Me parece estupendo. Tienes el trabajo difícil, pero no te matas. Sí, comandante. Vale. Cortez. Esto. Yo creo el Cortez y el Vega. No se ve que te llamabas Vega, por cierto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido James? James Vega. No le pega nada. Yo creo que tienen rollo por ahí. Los voy a dejar a lo suyo. Puedo dar vueltas por aquí. Seguramente muy infructuosamente. No sé si para... Lo que yo diga. Ese tío está ahí. Venga, venga. Gimnasio todo el rato. A ver, ya encont... Uy, el perro como mola. Ahí echando la siesta. Los accesos son un poco penosos, tío. Te podrías buscar una habitación como el resto de las personas, sabes. En lugar de aquí. Venga, haz flexiones porque sí, macho. Hey, Shepard. ¿Cómo se va con el Cáncil? Por eso te he presentado por ahí. Dar tu apoyo. Como usual, ¿no? Noncommittal. Unhabilitante. Beto que todavía te querían ayudarles, ¿no? Sí. Vamos a rescatar a un Primark de Turian de Palavon. Parece divertido. Nunca he ido a la vida de Turian. ¿Estás aquí por una razón? Sí. Es mi barco. Voy a donde quiera y hablo con quien quiera. Básicamente. Vale. No estoy seguro de lo que hay que hablar. Ya sabes mi registro de servicio. Sí. Lo que no sabía es que tienes una... Ese reje en la nariz no la tenías antes, ¿verdad? En la cara. No tenía acceso a registros de personales cuando nos encontramos. Claro. Olví de eso. Bueno... Vale. No, en serio, ¿de qué nacionalidad se supone que es este tío? Vega. Con la edad viene la sabiduría. Y la raíz. Ha! Suena como mi viejo CEO. Oh, ¿sí? ¿Y quién era eso? Capitán Tony. Él era un hijo difícil de una mierda, pero un buen líder. Me pasé muy bien. Sigue hablando. Muy bien. ¿Qué querías decir, fue? Muerto. Con la mayoría de mi equipo. Protegiendo a una colonia civil de un ataque de colectores. ¿Y la colonia? Ah, mierda. Poder darle uno, pero no lo he visto. Aunque paso, dele uno. No. Esto. Yo lo hago. Jejeje. ¿Tienes un Shrink? No. Pero esa stunta de vuelta en el Mars fue rechlicosa. Estás feliz de estar vivo. ¿Y eso? Entonces... Tal vez no te importa si vivas o muestras. O tal vez... Estoy solo dispuesto a hacer lo que sea necesario para terminar este maldito. No, voy a darle a ver. Quizás eres. Pero si eres la mitad de lo mejor que yo creo que eres, te necesitamos vivo. Que me den un poco de virtud también. Si eso a lo mejor me vale para algo. Gracias por el pep talk. En cualquier momento. Hey. Gracias por la danza, loco. No hay nicknames, lieutenant. ¿Ok? Tu ship, tus reglas. Tus reglas. Comandante. Vale, por lo menos me llama comandante. Oye. ¿Disponible en la cubierta médica fortificación? ¿Hemos desbloqueado por luchar contra este tío? ¿Nos han dado poderes? Todavía tengo que darle una paliza a todos de mi tripulación a ver qué me dan. Bueno. Vale. Se acabaron las tonterías. Vamos a viajar, de verdad, por la galaxia un rato. A ver qué pasa. Todavía no he mirado a ver cómo se viaja por aquí. ¿Se han cambiado el sistema o algo? Tengo que ir a no sé qué planeta a hacer misiones. Vamos a hacer misiones. Ya creo que ya he... visto todo lo que tenía que ver en la nave. O eso espero. Espero no arrepentirme luego. Es que me faltaba por ver no sé qué y decir mierda. Me gusta que los tiempos de carga no sean tan jodidamente excluciantes. Vale. Vámonos. Por la galaxia. Vale. Vale.